Música Música Tengo a mi nombre con su boquita de sueño Música Me dio su mano pa' que me acordara de ella Música En este mundo yo no quiero las morenas Música Pues ahora sí Música Mi lupita lisa verde Música Pues ahora sí Música Se acabaron mis trabajos Música 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 Pues ahora sí Música 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 Se acabaron mis trabajos Música 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 Música